Buenas tardes, caleístas, el Perú que conocemos, el Perú que vivimos, siempre ha sido una tierra de contrastes. Recuro nuevamente a Jorge Lasalto, quien empezó con tu realidad, el Perú es un problema, el Perú es una posibilidad. Hoy, más que nunca, esa paradoja decide nuestra realidad. Por un lado, enfrentamos inseguridad, una economía ilegal que crece sin control, instituciones que no cumplen su función y una polarización que amenaza con dividirnos aún más. Pero por otro lado, somos un país lleno de oportunidades, con emprendedores residentes, empresas innovadoras y recursos que nos posibilitan ser una potencia regional. La pregunta que debemos responder, y además es urgente, ¿cómo pasamos de esa dicotomía a un país cohesionado? ¿Cómo garantizamos que el talento, la energía, emprendedores y los recursos no vienen atrapados en las brechas de infraestructura? La falta de institucionalidad, un estado ausente y la ausencia de visión compartida. Este CAVE nos invita a un desafío monumental. Pasar de la generación a la reconstrucción de nuestro futuro. Y para lo otro, debemos asumir la responsabilidad que nos toca. Es por ello que nos invito a reflexionar. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿O podríamos haber hecho mucho mejor? ¿Y qué debemos hacer sin más excusas para transformar esta realidad? Para responder estas preguntas, comencemos por observar las dos caras del Perú. El primer paso para avanzar es el conocer que vivimos atrapados en una dicotomía. Como en tantos momentos en nuestra historia, hoy coexistimos dos de luz. Por un lado, proyectos como el puente Chacal, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la dirección de Calara como base espacial, el nuevo, muy bicentenario, y otras tantas favores y iniciativas privadas, nos recuerdan nuestros intensos potenciales. Pero al mismo tiempo, enfrentamos las reales que son un llamado a la acción. Carreteras intransitables, que aislan comodidades en teras, hospitales paralizados, mientras millones de periódicos esperan una atención médica. En Piura, una región clave para la agroindustria, no tienen agua. Y ciudades enteras, enteras, no tienen saneamiento. Esta dicotomía no puede seguir siendo nuestra manera. Necesitamos unificar las dos caras del Perú. Construir un país donde la riqueza, nuestros recursos y talento de nuestra gente, no queden atrapados sin completarse. Atentando contra la necesaria cohesión social y viabilidad del país. Reconocer nuestros logros. Eso que hemos hecho bien, serían nuestros activos. Es cierto, los tenemos. Hemos sido capaces de multiplicar por 50 veces nuestras exportaciones agroindustriales en solo tres décadas. Y siete veces en las exportaciones de cobre. Fuimos el país que más redujo la pobreza y el que más tensó. Hemos sido capaces de duplicar en uno de los estudiantes de educación superior en solo 20 años. Pero más allá de las cifras, hay algo más valioso. Se ha centrado una cultura emprendedora y resiliente. Hoy, lo digo con conocimiento, ese 67% de los jóvenes universitarios prefieren emprender antes que ser empleados. Somos uno de los pocos países donde los emprendedores superan el número de empleados. Es cierto, hay que fortalecerlas y en la masa que sea. Algo que tenemos que tener clara, es que todos los avances y mucho más, no son lo que ocurrieron por accidente. Son el resultado de una convergencia positiva de políticas públicas, inversión privada y el esfuerzo de millones de peruanos que a pesar de todos, seguimos adelante. Ellos, yo los llamo los contrascientos, porque prosperan incluso en las peores circunstancias. Sin embargo, no podemos confortarlas. Nuestro reto ahora es sostener y expandir estos avances. Asegurándonos de que lleguen a más que buenos y de que contribuyan a ser más brechas que aún nos divide. También corresponde ser honestos y reconocer que esos logros no bastan. Las brechas persisten y tenemos cosas que no hemos hecho bien. Reconocer nuestros pasivos y enfrentarlos con decisión. El mayor pasivo que encargamos no es la falta de recursos, es la falta de que las instituciones funcionen. Hemos triplicado el presupuesto público en 14 años, pero las brechas de educación, salud y infraestructura no han diminuido y se han incrementado. Piense en esto, 57 hospitales paralizados en el Perú y millones de personas necesitadas de atención médica. Casi la mitad de los ciudadanos manifiesta que ellos, sus familiares o relacionados, han sido víctimas de un acto de delincuencia. Según Ipsos, en RIMA, el 85% de los ciudadanos se sienten desprotegidos, mientras que los emprendedores señalan con toda claridad que su principal limitación para crecer y desarrollarse es la inseguridad. Están dos cosas claves, son historias humanas. Es la madre que no puede llevar a hijo al centro médico que necesita. Es el anciano que se cansa de hacer cosas y siempre no tiene solo reprogramaciones. Es el agricultor que tiene esos cultivos porque no tiene acceso a agua y carreteras presentables. Es el emprendedor que cierra su negocio porque ya no puede pagar la extorsión. La desconfianza entre nuestras instituciones no es sólo un banco, es un síntoma de un país que no está funcionando bien. Y si no enfrentamos este problema con decisión, seguiremos atrapados en un ciclo de liberación que nos aleja de nuestro enorme potencial. Nuestra historia, nuestra cultura, nos demuestra que somos capaces de superar grandes desafíos. No hay desafío que no podamos superar. Porque cuando juntos usamos nuestros recursos, lo que tenemos a la mano, con fe y esperanza, no nos para nadie. Necesitamos recuperar ese espíritu, construir puentes que conecten nuestras diferencias, que amplíen nuestros horizontes, que nos permitan avanzar como nación. Seguramente, inspirados en esta lección, debemos liderar con el mismo espíritu y unión al mismo propósito. Este CARE puede marcar lo hecho de forzar un punto de infección. Sabemos que hace mucho tiempo que no basta con pagar impuestos o generar empleo. Necesitamos participar activamente en el menú que queremos. Juntos tenemos la capacidad de incidir. Los empresarios, si hacemos política, donde hay poder de incidencia, hay poder de cambio. En nuestras empresas, en nuestro contexto, en nuestra sociedad. Esto implica tres acciones fundamentales. Proponer soluciones reales y para el conjunto del país. Como me cuento, tenemos los recursos y el conocimiento para contribuir con políticas públicas claras y sostenibles. No solo temas autoriales y técnicos, que nos atañen particularmente, sino todo ello que nos esté orientado a la cohesión social. Cualquier cosa que propongamos tiene que tener un WI-WI social. Segundo, romper la inercia. Ahora, fortalezcamos las alias con las comunidades, con los trabajadores, con el Estado, y sobre todo con los jóvenes con los que hemos interactuado. Y ya nos viene tomando la costa. Muchos bienes empresariales, y desde el tercer punto, ya rompemos la inercia. Participamos activamente en instituciones de la sociedad civil. El reto es cómo articularnos para tener más impacto, más potencia de incidencia. Seamos explícitos en los deberes y dimensiones en los cuales los empresarios nos vamos a relacionar con el poder político, con las comunidades, con los trabajadores, con la sociedad civil. Tercero, el activismo social como prioridad. Hay que asimilar que la política pública no solo es tarea de políticos ni funcionarios. Es responsabilidad de la sociedad. Todos lo debemos ocupar en lugar que nos corresponde. A los empresarios nos corresponde entender algo fundamental. La política pública, reitero, no es solo cuestión de políticos ni funcionarios. Es una responsabilidad de ciudadanos, lo reitero. Lo más importante es salir de nuestras esferas de control. Construir alianzas, alianzas que suben. ¿Cómo podemos contribuir a hacer ello posible? Primero, dos conceptos que manejamos muy bien los empresarios. La innovación. Lograr resultados distintos implica poner en valor lo diferente, la diversidad, lo disciplinario, lo intergeneracional. Este enfoque no solo implica el crecimiento de nuestras empresas, sino que puede aplicarse al desarrollo del país ayudándonos a encontrar soluciones creativas y sostenibles. Otra práctica. El planeamiento. Sabemos que la planeación nos orienta hacia el propósito, hacia las metas, hacia los objetivos. Es una herramienta que usamos bien en nuestras organizaciones para liderar esfuerzos y maximizar impacto. Ese mismo principio puede y debe ser aplicado al desarrollo nacional. Hoy más que nunca, el diálogo entre quienes piensan distinto y el reto de las buenas prácticas del planeamiento son esenciales para construir el Perú que necesitamos. El Perú no es una obra terminada. Es un proyecto, un proyecto en vivo, como el puente. Debemos renovarlo cada año. Jorge Basarín nos recordó nuevamente que el Perú es un problema y también una posibilidad. Hagamos que el Perú sea, sobre todo, una posibilidad. Y eso es lo que nos une hoy aquí. La convicción de que juntos podemos construir un país mejor. Este encuentro no puede quedarse solo en palabras ni en intenciones. Debe ser un punto de tranquilidad para acciones concretas que inspire, mobilice y trascienda. Por eso hoy presentaremos al país una propuesta concreta. Producto del trabajo de muchos, muchos de ustedes, liderado por Luis Carranza. Una visión del país que no surge solo de expertos. Es el resultado de integración de diversos documentos digitales, gremios empresariales, jóvenes comprometidos, a quienes visitamos y escuchamos de los cuatro precales que hemos llevado a las regiones. Es un documento básico que esperamos hagan sus aportes generosamente. Y que combina, sobre todo, no solo de integrados técnicos, sobre todo un profundo anhelo de cambio. Un documento que nos invita a imaginar y a construir un país que todos queremos. Reitero, el sector privado tiene un rol fundamental en esta transformación. Un liderazgo, no solo para impulsar crecimiento económico, no basta, sino también para fortalecer la cohesión social, reducir las brechas y reconstruir la confianza entre nuestras instituciones. El sector privado no va a ser un testigo, va a ser un actor principal en la construcción del país que queremos. Hoy, este CAVE nos da la oportunidad de construir nuestra relación con el Perú nuevamente. Imaginemos un país donde cada esfuerzo, cada proyecto, cada decisión, nos acerque más al país que todos soñamos. Un país donde nuestras diferencias no nos dividan, sino que nos complementen. Como en el puente, hagamos el Perú, no solo una posibilidad, sino una realidad, de que todos seamos padres. Muchas gracias.